Salta, corre, corre, brinca, salta, corre, corre Brinca, rebinca, 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 salta, 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 corre, 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 corre ¡Se al volvidero! ¡Chimbala! ¡Corre por el volvidero! Dime, dime, dime Pande Boy Dime, dime, dime Pande Boy Pero dime, dime, dime Pande Boy ¿Qué estoy pensando? Dime, dime, dime Pande Boy ¡Ay, ay, yo sé! Pa'l Bronx, pa'l Bronx, pa' Manhattan, pa' Brooklyn Es el body, es el body, pa' Yonke O pa' Tancuern, pa' Jamsquern ¡Ay, ay, yo sé!